Yo no sé a lo que tú viniste, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú viniste, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine a alabar a Dios ¡Intervive! Yo vine, yo vine, yo vine a la mara de Dios, que me digan todos hombres. ¡Vamos! Que me digan todos hombres, yo vine a la mara de Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a la mara de Dios, que me digan todos hombres, que me digan todos hombres, que me digan todos hombres. Que me digan todos hombres, que me digan todos hombres. Yo vine, yo vine a la mara de Dios, que me digan todos hombres. Yo vine, yo vine a la mara de Dios, que me digan todos hombres. Yo vine a la mara de Dios, que me digan todos hombres. Yo vine a la mara de Dios, que me digan todos hombres. Yo vine a la mara de Dios, que me digan todos hombres. Yo vine a la mara de Dios, que me digan todos hombres. Yo vine a la mara de Dios, que me digan todos hombres. Yo vine a la mara de Dios, que me digan todos hombres. Yo no sé lo que tú vienes, pero yo vine a la mara de Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a la mara de Dios. Hay que caminar sobre las aguas. Hay que caminar sobre las aguas. Está aquí, aquí caminando. Hay que caminar sobre las aguas. Hay que caminar sobre las aguas. Está aquí, aquí caminando. está aquí y es un espíritu Cristo me sube el sueño Me quema, me quema, me quema, me quema Ayer que caminó sobre las aguas Ayer que caminó sobre las aguas Está aquí, aquí caminando Está aquí, aquí caminando Dios es bueno y para siempre su misericordia Gózate con el Señor Ayer que caminó sobre las aguas Ayer que caminó sobre las aguas Está aquí, aquí caminando Está aquí, aquí caminando Dios es bueno y para siempre su misericordia Cristo Jesús es el Señor Y la dice en fin lo digo yo Cristo Jesús es el Señor Y la dice en fin lo digo yo Cristo Jesús es el Señor Aquí está la bendición del Señor Y este fuego será bendecido Porque el Señor derramará de su poder Y este fuego será bendecido Porque el Señor derramará de su poder Y este fuego será bendecido 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 Cuando el Señor se devuelve la cautividad Queremos como nos pensó Cuando el Señor se devuelve la cautividad Queremos como nos pensó Si no hay una larga risa Y no hay una larga risa Que no se tienen las acciones Te han suena, se han suena, se han suena Y no hay una larga risa mis labios me alabanza que vos dependieras las tensiones las lejos hasta en nuestras canْ, bien de bocay, bien de bocay bien de bocay, bien de bocay el mío ¡Otra vez! Pues allá de la unfondo, el olfón te he abierto mi rey ya noのはán, bien de bocay bien de bocay el mío ¡Otra vez! Pues allá el hombre dormido no se ha hecho libre Cuando el Señor se devuelve la cantividad ¡María! Seremos como los que sueñan Cuando el Señor se devuelve la cantividad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor se devuelve la cantividad Mis labios se van a danzar Entonces dirán las acciones Que antes de cosas caen con el Señor Cuando el Señor se devuelve la cantividad Mis labios se van a danzar Entonces dirán las acciones Que antes de cosas caen con el Señor Cuando el Señor se devuelve la cantividad Entonces dirán las acciones Porque el Señor se devuelve la cantividad Así como nadie danzaba, así como nadie incluía, en tu presencia Así como nadie cantaba, así como nadie danzaba Así como nadie incluía, en tu presencia ¿Qué ha hecho libre? ¡Suscríbete al canal!